En Brasil estaba un poco complicado, la verdad que es el tema de vuelo, y por eso me tardé un poco. ¿Con qué expectativas llegas a Cochabamba, a Vinsterman? Granísima, ya sé cómo voy a jugar en Guistama, espero dar mi máximo, como siempre hago acá, y la verdad que muy feliz por estar acá. ¿Qué pasó ayer para que no puedas llegar a Cochabamba? Porque mira que tenemos entendido que tal vez los boletos emitidos por el jugo han tenido algún problema para que puedas llegar el día de mañana. No, 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 no fue en Brasil ese problema, el tema del vuelo, porque vivo en Bahía, y ahí de Bahía para São Paulo estuve un poco de retraso, y ahí me tardé a llegar, nada más que eso. ¿Qué es lo que te sedujo para llegar acá a Vinsterman? Bueno, porque como ya viví acá, en La Paz, yo sé que Guistama es un gran club, tiene mucha historia, así que eso me encantó para llegar. Aparte tengo a Serginho también, que ya vive acá cinco años, y me habló muy bien. ¿Cómo fue tu semestre, Willy? ¿Cómo evalúas tu semestre? El primero semestre mío fue un poco complicado, creo que la mayoría no sabe, es que mi mujer estaba embarazada, y ahí estaba un poco complicado, pero ahora ya está bien. Mi bebé también ya nació hace poco tiempo, tiene un mes, y la verdad que estaba pensando más en mi familia, pero ahora ya cambió todo. ¿Y estuviste en todo boliviano, no? ¿Qué sabes de Vinsterman? ¿Qué objetivos te trazas en el rojo? ¿Cómo te dice? Ya viví acá dos años, y sé que la historia del club es linda y es grande, por eso me animé para venir acá. ¿Qué le puede dar a Willy Barco? ¿Por qué el año pasado ya tenía la intención de traerte, no? No entendí. ¿El año pasado ya había la intención de traerte? Sí, sí, había un interés, pero me fui a otro lado. La verdad, como conté la historia de antes, mi mujer estaba un poco complicada el tema de embarazo, pero ahora ya está solucionada. Willy, ¿qué le puedes dar a Vinsterman? A ver a la gente, las características que tienes, lo que podrías regalarle en la cancha al hincha escarlata. Creo que la mayoría ya conozco mi fútbol, ¿no? Creo que tengo que hacer lo mismo que hizo acá, y la verdad que estoy muy, muy, muy encantado de llegar a Vista. ¿Te sientes más cómodo jugando como extremo o como enganche, Willy? Como enganche, ¿no? Como siempre jugué ahí, en mediacampo, o de volante mixto, todo el mundo sabe lo que tengo que hacer, y la verdad que estoy muy contento por estar aquí. ¿Estás para jugar, Willy? ¿Ya estás para jugar, Willy? Sí, sí, estaba en forma, ¿no? Estaba indo a los partidos en Brasil, así que tranquilo con eso. ¿Cree que esa linchada de Vinsterman, que es muy exigente, ¿no? ¿La conoces también? Sí, la conozco igual, ya sabe que tengo que hacer lo máximo posible, tengo que trabajar, adaptarme a mis compañeros nuevos, así que las cosas van a andar bien, si Dios quiera. ¿Cuánto tiempo está llegando, Willy, a ver si va? Hace meses. Willy, ¿cómo ves esta realidad del equipo aviador, cambio de presidente, un equipo nuevo, un semestre que no le fue bien? Sí, yo lo vi, ¿no? Acompañó, estaba acompañando por largo, ¿no? Pero bueno, sabemos que Visterman se trata de un equipo muy grande. La verdad, como te dije, necesito adaptarme a mis compañeros nuevos y así vamos, prometo entrar, hacer lo máximo posible, llegar y pelear por el equipo. ¿Cuánto tiene que ver Serginho, Ligracilo, que estén acá para tu llegada también? Sí, eso, eso me habló antes, ¿no? De venir acá, aparte ya conocía de antes y como te dije, espero adaptarme al máximo, más rápido posible para ayudar y también ser ayudado por mi compañero. ¿Hablas mucho de la familia? Hablas mucho de tu familia, ¿llega tu familia? Sí, acá creo que, y unos 20 días creo que llegan mi novia y mi hijita. Para estar tranquilo, mueve la cabeza. Sí, así es, así es. Cada uno necesita la familia. ¿Te haces Peña del Parvo Peña? ¿Será técnico? Sí, me habló hace, creo que una semana, me llamó el profe. Creo que cuando agarró acá, ¿no? Habló muy bien. La verdad que vengo con muy ánimo y le damos lo mejor posible. ¿Vienes libre? ¿Ya vienes con el...? Sí, sí. Recibí mi contrato allá en Brasil. ¿El CTI va a llegar sin problemas? Sí, así es. ¿Estás para jugar el fin de semana? Te pregunto por qué hay la chance de que se suspenda el inicio del torneo. ¿Esto te vendría bien? No, sí, todo preparado, ¿no? Estaba entrenando, estaba jugando, aparte de eso. Y estoy muy, muy contento. La verdad que lo más rápido posible necesito estar en la cancha. ¿Cómo se dio tu llegada, Willy? ¿Cómo? ¿Cómo se dio tu llegada, la charla que tuviste con la dirigencia? Hablamos bien, ¿no? Hace tiempo que hablamos, como te dije, ya estaba listo para llegar el día de ayer, como conté el fato de ayer. Pero la verdad que muy, muy encantado de llegar y creo que tengo que hacer lo máximo y, como te dije, quiero entrenar y ya he empezado a jugar ya de una. ¿Mandarle un mensaje al hincha que está emocionado también con tu llegada, Willy? Muy contento, ¿no? La verdad que muy feliz de llegar otra vez acá en Bolivia. Sé que es otro club y sé la historia del club y tengo que hacer lo máximo que siempre ha dado acá. El hincha te da la bienvenida, Willy. Muchísimas gracias a la hinchada, como te dije, muy encantado por estar acá. Espero hacer lo mejor para el equipo. Sé que eso es exigente, ¿no? Y la verdad que me anima eso.